Hola, hoy en Educate con Lina vamos a trabajar la fábula El lobo y el perro, un texto de Félix María de Samaniego. Recordemos rápidamente que Félix María de Samaniego fue un escritor español muy famoso por sus fábulas de tono aleccionador mediante moralejas, un personaje pues de ascendencia noble. La fábula dice lo siguiente, en busca de alimento iba un lobo muy flaco y muy hambriento. Se encontró con un perro tan relleno, tan lucio, sano y bueno que le dijo, yo te extraño que estés tan de buen año, ¿cómo se deja ver por su semblante? Cuando a mí más pujante, más osado y sagaz, mi triste suerte me tiene hecho retrato de la muerte. El perro respondió, sin duda alguna lograrás si tú quieres mi fortuna, deja el bosque y el prado, retírate a poblado, servirás de portero a un rico caballero, sin otro afán ni más preocupaciones que defender la casa de ladrones. Acepto desde luego tu partido, que para mucho más estoy curtido, así me libraré de la fatiga, a que el hombre me obliga de andar por montes sondeando peñas, trepando riscos y rompiendo breñas, sufriendo de los tiempos los rigores, lluvias, nieves, escarchas y calores. A paso diligente, marchaban juntos amigablemente, tratando varios puntos de confianza, pertenecientes a llenar la panza. En eso el lobo, por algún recelo, que comenzó a turbarle su consuelo, mirando al perro, dijo, he reparado que tienes el pescuezo algo pelado. Dime, ¿qué es eso? Nada. Dímelo por tu vida, camarada. No es más que la señal de la cadena, pero no me da pena, pues aunque por inquieto a ella estoy sujeto, me suelten cuando comen mis señores. Recíbeme a sus pies de mil amores, ya me tiran el pan, ya la tajada y todo aquello que les desagrada, esto lo mal asado. Aquel un hueso poco descarnado y algún glotón que todo se lo traga, a lo menos me halaga. Pasándote la mano por el lomo, yo meneo la cola, callo y como. Todo eso es bueno, yo te lo confieso, pero por fin y postre tú estás preso. Jamás sales de casa, no puedes ver lo que el pueblo pasa. ¿Es así? Pues amigo, la amada libertad que yo consigo no es de trocarla de manera alguna por tu abundante y próspera fortuna. Marcha, marcha a vivir encadenado, no serás envidiado de quien pasea al campo libremente, aunque tú comas glotonamente pan, tajadas y huesos, porque el cabo, porque al cabo no hay bocado en sazón para un esclavo. Muchas gracias.